... Comisiones y cláusulas abusivas entre lo más denunciado por los consumidores. Los bancos ya compiten en número de quejas con las empresas de telefonía. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y enseguida les vamos a contar de qué nos quejamos los españoles. Pues comenzamos. Esto es Extra Castilla y León. Castilla y León apuesta por que los toros sean un bien de interés cultural y patrimonio inmaterial de la humanidad. Se ensalza y protege una cultura que también es femenina. Las cláusulas abusivas y los desahucios masivos movilizan a los consumidores en la calle y en la red. Si para ellos el enemigo tiene un rostro, es el de un banquero. El coche más vendido se llama Renault, se apellida Megane y se fabrica en Castilla y León. Los expertos conocen en Sevilla las mejoras del nuevo modelo. Tirolinas, lianas, redes y pasadizos. El turismo familiar también busca adrenalina. La alberca inaugura el quinto parque de aventuras en los árboles de la comunidad. Utilizaban a menores como camellos para vender droga en zonas de bares. Es una práctica bastante frecuente, pero esta vez, al menos en este caso, les han pillado. La policía ha detenido a dos personas en Valladolid. Una de ellas es una mujer de 29 años y la otra un menor de 15. En el piso en el que habían montado su centro de operaciones, los agentes encontraron, además de cocaína, tres pistolas y 2.000 euros en metálico. Lo que llama verdaderamente la atención en este caso de tráfico de drogas, no solo la cuantía o la calidad de la sustancia, sino que se usa a menores de edad a modo de correo, es decir, como intermediarios entre el camello y el comprador. Los menores están protegidos por la ley y muchas mafias de narcotraficantes se aprovechan de ello. El pasado día 6, un joven de 15 años era detenido en esta calle en la que nos encontramos, la calle Murcia del barrio de Las Delicias, cuando llevaba escondidos más de 300 gramos de cocaína. Una dominicana de 29 años que tiene su vivienda justo en el número 13 de esta calle, fue la que dio la droga al menor para que éste se lo entregase al comprador. Ambos fueron detenidos y el piso registrado. Allí los agentes encontraron 80 gramos más de cocaína empaquetada en cilindros, o sea, lista para vender. Además, en el piso había tres pistolas, grilletes, teléfonos móviles y más de 2.000 euros en metálico. La Policía Nacional lleva siguiendo este caso desde hace más de tres meses, cuando detectaron que ciudadanos dominicanos podrían estar dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes a mediana escala en las zonas de ocio de Valladolid. Por supuesto, la investigación policial continúa abierta. En el informativo a las ocho y media les mostraremos detalles del arduo trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra el mercado negro. Una labor que fue ingente el año pasado. Regisaron más de tres millones de productos falsificados, entre ellos cerca de un millón y medio de anabolizantes y medicamentos, un millón de DVDs piratas y 300.000 juguetes que no cumplían con los estándares europeos. Mientras la policía registra, interviene y destruye los productos falsificados, las organizaciones de consumidores coleccionan denuncias. Hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y una de las principales quejas se dirige al mercado financiero. No es el dinero, dicen, es el abuso. No me fío de los bancos es el eslogan que ha elegido la organización Facua para celebrar el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Hemos dedicado exclusivamente a la banca porque en el último trimestre del año pasado y en los dos meses que llevamos de este, las reclamaciones y las consultas con el tema de la banca se han elevado muchísimo y por lo tanto creemos que era importante crear una conciencia al ciudadano. Pero, ¿cuál es el derecho esencial para el cliente de banca? El derecho a la información, es decir, eso es una cosa clarísima que el servicio bancario debe de prestar esa información adecuada y justa y comprensible. Precisamente a pie de calle comprobamos algunos casos que evidencian la desinformación bancaria. Te pasan las facturas, te tú preguntas y se hacen los tontos. Hice una inversión a año y medio y cuál sería mi sorpresa, que en medio año y medio fueron 23 días a mayores y en lo cual no estoy conforme con los intereses. Intereses, cláusulas abusivas, desahucios son parte de las quejas, aunque la mayoría de reclamaciones se centra en las comisiones. Como con el tema de los intereses y el tema de la vivienda ha bajado tanto, pues se está sacando dinero a través de comisiones y ahora mismo tenemos que nos cobran comisión por todo. Tienen que pagar mucha comisión, ahora ya cada tres meses son seis o ocho euros. No solo la banca es víctima de las quejas de los consumidores, en los primeros puestos están las reclamaciones por problemas con la telefonía e internet. Además, con la crisis los consumidores nos hacemos cada vez más exigentes, aumenta las quejas por productos o servicios que cuestan menos de 30 euros. Si sea mayor o sea menos la guantía, si es una cosa que es una injusticia, hay que denunciarlo, hay que ir donde sea. Nos tenemos que ajustar todos el cinturón y lógicamente la gente se hace más exigente. En total, Facua ha repartido más de 5.000 folletos por las calles de la capital castellana y leonesa para concienciar a los consumidores de sus derechos. Ha sido el coche más vendido en España en los últimos ocho años. Se exporta a 110 países y hoy lo hemos visto de nuevo en tierras andaluzas. Se ha fabricado en Palencia y desde ayer se presenta en Sevilla. Hemos preguntado a los expertos si con los cambios se podrá mantener ese número uno. La impresión es que sí. Los números no engañan. El líder de ventas del mercado automovilístico en nuestro país lleva el sello de Castilla y León. Ya sea parado, en ruta por carretera o en plan racing por circuito. El Renault Megane fabricado en Palencia ha vendido en toda su historia más de 1.200.000 unidades en España. La pregunta ahora es clara. ¿Seguirá siendo el número uno tras su actualización? Según la marca del rombo, argumentos para lograrlo no faltan. Es mucho más atractivo. Destacaría las nuevas motorizaciones que consumen menos y por tanto emiten menos. Y destacaría sobre todo los costes de utilización debido a este menor consumo. Eso es lo que dice Renault. ¿Pero qué piensan quienes ya se han puesto al volante? Nosotros ya lo hemos hecho. Y también la prensa especializada en el mundo del motor. En Sevilla lo están conociendo de primera mano. En sus impresiones no pueden ser más positivas. Galicientes tiene tanto motores de gasolina como diésel porque de lo que se trata es de rentabilizar cada euro. Tiene argumentos para seguir siendo un superventas porque los cambios son muy discretos. Sobre todo a nivel energético, a nivel mecánica, sigue siendo uno de los modelos líderes. Es un modelo que gustaba mucho ahora. Se ha remodelado un poquito pero yo creo que seguirá siendo un líder de ventas. Si estos augurios se cumplen es evidente que en Palencia de momento pueden estar tranquilos. El Megan Colección 2012 está gustando tanto que su liderato en nuestro país no parece correr peligro. Si este año repiten lo más alto sería el noveno consecutivo. Y si esto se cumple quedaría demostrada la competitividad alcanzada día de hoy por las plantas del rombo de Castilla y León. La de Palencia donde desde hace unos días ya se fabrica este modelo y la de motores de Valladolid de donde sale parte de su corazón. De momento y en busca de ese número uno, el nuevo Megane ya coge velocidad. Hay pocas mujeres que tengan la vocación de ser mecánicas para fabricar coches como ese. Las cifras son las que son, no mienten, de 700 alumnos que estudian en un instituto de formación profesional de Valladolid. Solo 10 son mujeres. Las empresas quieren paridad, pero no la hay. La presencia femenina en la mayoría de las clases de este centro de formación profesional es así de escasa. En los años que yo llevo aquí, ya 10 o 12, hemos tenido muy poquitas chicas, tan poquitas como 6. A los ciclos tradicionalmente masculinos como automoción, electrónica o mecanizados siguen sin llegar alumnas. Yo creo que no vienen más chicas por lo que se estudia. Yo me imagino que a lo mejor hay chicas que no se ven trabajando de esto. Y siempre nos ha gustado más a los chicos, ¿sabes? Pero las chicas que vengan aquí estarán bienvenidas. Estar todo el día entre chicos pues sí que se agradecería que hubiera dos o tres chicas en cada clase por lo menos. Hay chicas que hablo con ellas y sí, las gusta y tal, pero no se atreven. Para que se lancen y conozcan el trabajo desde dentro, hoy celebran su día de puertas abiertas. Hay más de 700 alumnos inscritos en este centro de formación profesional, pero solamente 10 son mujeres. La mayoría de ellas estudian ciclos relacionados con la informática o las telecomunicaciones. Sin embargo, donde hay más demanda de trabajadoras es en los puestos técnicos de fabricación industrial. Así nos lo hacen llegar las empresas con las que colaboramos, con Renault, con Michelin, porque ahora mismo el trabajo de mujeres está incentivado. Y no encontramos forma de que las chicas tengan vocación por este tipo de estudios. Por las leyes que ha habido a partir de estos años de igualdad y nos ha venido bastante bien. Aunque en los últimos años ha aumentado su presencia en estos trabajos, ni en el mejor de los casos superan el 30% de las plantillas. Nos encontramos que hay muy pocas mujeres en el mercado laboral. El año pasado teníamos solo un 10% de currículums femeninos para puestos de fabricación. Lo que estamos intentando es que haya un reflejo de la sociedad en nuestras plantillas. Parece mentira, pero con este panorama laboral y en algunos puestos son ellas las que juegan ahora con ventaja. Siempre insistimos en los peligros de la mala alimentación y realmente tienen sus consecuencias. Por ejemplo, la diabetes se ha disparado en los últimos años hasta convertirse en una pandemia, en una enfermedad generalizada. El aumento es realmente preocupante y sus causas están claras. El cambio en el ritmo de vida y en la alimentación, pero sobre todo el aumento de la obesidad. Una dieta adecuada y ejercicio podrían evitar más del 90% de los casos. Es la cuarta causa de mortalidad en los países desarrollados y afecta al 15% de la población española. La diabetes se está convirtiendo en la enfermedad crónica más extendida a nivel mundial, pero aún no se le está prestando la atención adecuada. No puede ser que un tercio de los diabéticos no sepa que es diabético o no sepa cuáles son los síntomas de la diabetes. Y nos queda, insisto, dar esa vuelta de tuerca. Esto no es solo cuestión de un poco de azúcar, esto es cuestión de una enfermedad que puede ser demoledora. Estamos ante la primera causa de ceguera, de amputación no traumática de extremidades inferiores y de daño renal. Y el factor de riesgo más importante es la obesidad. Tener una obesidad grado 2, un índice de masa corporal de 35, multiplica por 18 tu riesgo de ser diabético. No un 18%, por 18, un 1.800%. Pero también han de prestar especial atención los que sufren hipertensión y los que tienen el colesterol elevado. Ojo porque se desarrolla muy lentamente y a veces tardan en aparecer los síntomas, pero los más habituales son la fatiga, la necesidad de orinar con mucha frecuencia, la sensación de sed o de hambre constante y las alteraciones en la agudeza visual. A lo grande y luego les decimos por qué. Han celebrado ayer miércoles en Laguna de Duero, en Valladolid, el Día de la Vieja. Sus vecinos aprovechan para comer en el campo y en el balcón del ayuntamiento cuelgan un monigote que representa a una enciana con siete piernas. Aunque ya solo le quedan cuatro porque le van quitando una por cada semana de cuaresma que pasa. Una costumbre con la que se recuerda a los arrieros cuando en la transhumancia iban de casa en casa pidiendo lo que sobraba. Lo habitual era que les dieran patatas, huevos, justo lo que ha utilizado Jesús Martín para elaborar una tortilla gigante de más de 100 kilos de peso. Se recorre toda España cocinando paellas descomunales pero nunca antes se había atrevido con esto. Nos preguntamos cómo le habrá dado la vuelta a esta mega tortilla de patatas. Nuestro menú de hoy es talla XXXL, tortilla de patata y chorizo pero de un metro y veinticinco centímetros de diámetro. Está recién hecha, ponemos el plato y ¡atención! Ahora lo que se trata es de subir toda la tortilla para arriba. Lo complicado viene ahora, darle la vuelta para poder presentarla. La hemos dado la vuelta así de sencillo. Como ya sabemos que va a salir bien, porque somos unos artistas, pues va apareciendo todo esto. Es la más grande que Jesús ha cocinado hasta ahora, pero en su currículum ya conoce a que ha hecho paellas hasta para 5.000 personas. Esto, pues lo que se cobra por ello, por ejemplo, pues no lo vale, no lo vale, vale mucho más. Pero bueno, es el afán de inventar, de tirar cada vez más arriba, de la aventura concretamente. Con estas dimensiones pueden imaginarse la cantidad que necesita de materia prima. 75 kilos de patatas, 42 docenas de huevos, 10 litros de aceite y 8 kilos de chorizo. Y cebolla también ha habido, no sé, unos 5 kilos de cebolla. De aquí a la mesa, una tortilla de 110 kilos de peso que va a dar para más de 600 raciones. Vamos, arriba, subir un poco, subir un poco. Hasta noviembre ya tiene encargos todos los fines de semana en diferentes pueblos de Castilla y León. De momento, ayer tocó dar de merendar a 600 personas. Desde luego hay que practicar muchísimo para conseguir una tortilla gigante y encima que quede sabrosa. Ser cocinero es una tarea de fondo, lo hemos comprobado en esta Escuela de Cocina. Trabajan a un ritmo vertiginoso. Así es la cocina de cualquier restaurante a última hora de la mañana. ¡Venga, que salgan esos 5, que ya les están cantados! Gritos, prisas y muchos nervios porque ellas todavía no son expertas con los fogones. No podemos removerlo con una cuchara, porque si no lo único que hacemos es apelmazar. Lo complicado es que coordinen muy bien qué cliente viene primero, qué cliente venga después, qué cocina lo canten bien, o sea, que ellas marquen muy bien el número de mesas, los comensales y cómo viene su orden y que los de cocina nunca se pongan nerviosos. Ponemos el horno a punto y el segundo plato ya está listo. Son los picantones, que están rellenos de manzana. Tienen que convertir cada día lo que escribe la profesora en la pizarra en algo apetitoso y exquisito. Estamos haciendo los merengues italianos. Prepara el almíbar que hay que incorporar en las claras con el azúcar y así es como quedaría casi al final de la elaboración. Ahora mi compañera está echando almíbar, al merengue, en forma de hilo. Tengo que tener mucho cuidado porque, bueno, si el almíbar toca la varilla, pues puede cuajarse. Todo tiene que estar medido al milímetro, ni más ni menos, siempre en su justa medida. El restaurante abre un día a la semana. Ahora la incógnita está en comprobar si han logrado su objetivo. Tanto el entrante como el primero, como este segundo, pues exquisito. Diez. Uy, el diez también. Un buen restaurante, de muchos tenedores. Las gambas, por ejemplo, pues hombre, no se ven. Debe ser el aquel del plato. Sabores que están, pero que no se ven. Son los secretos de la cocina que, como cualquier otro arte, precisa de buenos artistas. No solo se han enfrentado a los toros, sino a las críticas y al machismo. Lo de ser mujer y ser torera para gran parte del público no era compatible. Todavía sigue sin serlo para ciertos aficionados, pero muchas han sido las que han conseguido salir por la puerta grande. Hoy recordamos sus nombres y apellidos. Una mirada femenina del toreo es un paso más desde el lado de la cultura en igualdad. En el ruedo tuvieron el valor de enfrentarse a los toros y fuera de él a los muchos que creían que la plaza no era lugar para una mujer. Ha habido mujeres toreras desde el siglo XVII y prácticamente no sabíamos nada de ellas porque los críticos taurinos de la época las obviaban directamente en las críticas. Ignoradas por la crítica y también por sus compañeros que se negaban a compartir cartel. La exposición Una mirada femenina del toreo recoge algunos de sus objetos y documenta la lucha de cada una de ellas. No se reconoce nada porque yo las que conozco creo que han sufrido mucho para llegar arriba. Al principio las obligaban a utilizar una falda, una falda cordobesa. Si los toreros utilizan taleguillas precisamente para que el toro no les pueda meter el cuerno por ningún sitio, que no esté holgado. Y estas mujeres toreaban en unas condiciones fatales. Con el franquismo además llegaba la prohibición de que torearan de pie. Mientras unas se exiliaban a Sudamérica para torear, otras se convertían en figuras del rejoneo. Hasta que llegó ella. Tras dos años de juicios, Ángela Hernández consiguió que derogaran esa ley y a partir de entonces esta imagen se repetía y algunas caras eran por todos conocidas. Ahora se lo pone muchísimo más fácil, pero el mundo del toro no solamente es salir a la plaza. El mundo del toro es dedicarse a la ganadería, dedicarse a la ropa, dedicarse a un montón de cosas. Por eso hay creadoras de toros de lidia, periodistas, fotógrafas, pintoras y hasta clarineras de plazas de toros. Todas aportan su afición a esta muestra presentada en la Consejería de Cultura y Turismo. En el marco de esta exposición quiero anunciar que vamos a iniciar los trámites oportunos, primero para Incoar y después para la declaración de bien de interés cultural la taurumaquia. Castilla y León es la comunidad española con más festejos taurinos, algunos como no, protagonizados por ellas. Para recorrer ciertos lugares hay cultura de altos vuelos. Es como la vida al revés, en vez de andar por el suelo, de lo que se trata es de volar de árbol en árbol o, para ser más concretos, de pino en pino. Hacer un poco de ejercicio en medio de la naturaleza, ese es sencillamente el objetivo de los parques de aventuras en árboles. En la alberca podemos ir de rama en rama, en medio de todo un parque natural de pinos y castaños de inmensa belleza. Todo visitante recibe unas nociones básicas de seguridad y un pequeño entrenamiento previo, aunque lo bueno es que cualquiera puede disfrutarlo. Todo es sencillo, no tiene ninguna dificultad técnica ni física extraordinaria y lo puede hacer cualquiera que tenga un poco de ganas. Lo diferente de esto es que estás metido en el bosque, subiendo por los árboles, de una manera divertida. A partir de aquí, toda clase de retos, largas tirolinas, lianas, puentes, redes y pasarelas. Aunque no lo parezca, esta es una de las pruebas más fáciles con las que nos podemos encontrar en este recorrido en el parque de aventuras entre bosques de la alberca. Como estas hay otras, 87 y para todas las dificultades. Ya ven que cualquiera puede atreverse. Con la llegada de la primavera comienza la época de mayor afluencia a estos parques, que en Castilla y León reciben 13.000 visitas anuales. Los hosteleros creen que puede ser un buen revulsivo para la zona. Si tienes ya actividad para toda una tarde o para toda la mañana, pues es otra actividad más y otro día más que te puedes quedar. Así, de copa en copa, cada uno a su ritmo, las batuecas se convierten en un lugar perfecto para la diversión, para todos los públicos. Cuidar la línea, ya sea con ejercicios como esos o con cirugía, es un hábito que en ocasiones torna en obsesión. Un problema que esta noche se analizará en el primer programa de El Reportero, que estrena esta casa. Casi una hora de reportaje para derribar tópicos y para descubrir una realidad que muchas veces está en la sombra. ¿Existe un cuerpo perfecto? ¿Por qué estamos obsesionados con la belleza? Yo la verdad es que ya me he acostumbrado a tener este cuerpo y me parece que es normal, pero no debe de serlo. Así arrancará, esta noche, El Reportero, el nuevo programa de esta casa. Cada semana, Álvaro Elúa desmenuzará un tema candente. El primero, el culto al cuerpo. Es decir, ¿cómo nos vemos y cómo nos ven? ¿Cómo es la vida de una modelo? La gente piensa que es muy de no comer, mucho ejercicio, pasar. Al final es una vida como otra cualquiera. Mostrar historias humanas e intentar comprender por qué ellos ven la realidad de determinado asunto desde ese punto de vista. Para entender lo que pasa en Castilla y León tenemos que conocer todas las caras. 45 minutos de viaje por Castilla y León en busca de los protagonistas de las noticias y de las voces críticas. Alguien desde fuera, expertos en la materia, nos ayudan a comprender esas historias que vamos a mostrar. Él mismo lo encuadra dentro de la docu-realidad, pero con matices. Nos ayuda a ilustrar, es decir, también nos informa. Yo creo que la labor de divulgación es una labor que debe ser un compromiso por parte de los medios de comunicación y también de la televisión, como no. ¿Y hay historias suficientes en la comunidad? Muchas, muchas. Castilla y León es una comunidad con más de dos millones de personas y yo creo que todas ellas tienen cosas importantes que contar. Pero todo no es tan fácil. Quizá por cada una que esté dispuesta hay cuatro que te dicen que no. La cita, todos los jueves a las 10, aquí, en Castilla y León Televisión. Tienen el tamaño de la palma de la mano, pero son capaces de formar una orquesta voladora perfectamente coordinada. Es la última creación de una universidad norteamericana. Ha creado unos pequeños engendros tecnológicos que interpretan en vivo y en directo una versión musical del tema principal del James Bond. Luces, cámara y... No es una invasión de seres del espacio. Es una pieza musical tocada por cuadricópteros. Se trata de unos pequeños robots voladores desarrollados en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Es parte de un proyecto que busca dotar a los autómatas de capacidades de comportamiento similares a los animales, en este caso a las aves. Les han programado para que actúen coordinados como una bandada de pájaros en vuelo y realicen así tareas complejas en grupo. En este caso interpretar el tema de la banda sonora de James Bond. Para ello se sirven de una especie de xilófono alargado, una guitarra, un organillo y unos platillos, que tocan cada uno de ellos en perfecta sincronía con los demás. Lo consiguen gracias a unas coordenadas que les envía un ordenador central, basándose en su posición tridimensional captada por las cámaras. Se espera que en un futuro esta tecnología pueda servir para levantar grandes estructuras o construir maquinaria. De momento hemos de conformarnos con esta demostración musical. Y hoy nos despedimos diciendo adiós a uno de los festivales más sonados de Castilla y León. Ecopop se despide porque no hay dinero, pero los aficionados seguirán su música a todas partes. Nos vamos, luego el informativo. Estos acordes no volverán a sonar en Arenas de San Pedro. Después de siete años este festival no contará con el apoyo económico del equipo de gobierno. Es por ello que estos jóvenes han creado una plataforma en Facebook con un claro objetivo. Una aportación de la gente que está a favor nuestra, tanto nosotros como plataforma como en el pueblo. Y lo que queremos es hacer es que se celebre el festival. Más de 800 personas ya han mostrado su apoyo. Piden que se habilite una partida para este festival de vital importancia para la zona. Ecopop para Arenas es un evento que trae 1.500, 2.000, 3.000 personas, que está creciendo, que puede ir a más. Hay pueblos que tienen festivales que están metiendo 15, 20.000 personas. Y entonces para Arenas es un impulso muy grande para ese fin de semana. También los comerciantes y hosteleros de Arenas quieren que Ecopop 2012 sea una realidad. Estando el tema de crisis como estamos pasando, creo que es un fallo bastante considerable no aceptar esta propuesta. Por la sencilla razón de que la inyección económica que Ecopop aporta Arenas de San Pedro es bastante considerable. Que queremos que la cosa siga, porque tenemos muy pocas cosas y para una cosa buena que tenemos también, si no lo quitan. Entre todos esperan que estas imágenes de buena música se vuelvan a repetir. Gracias. Gracias.